Están corriendo y saca Quédense acá, quédense acá, quédense acá ¡Vete! ¡Vamos a apagarlo para volar! Puta, la que se pone ahí, no puede ni recargar el arma, huevón, la cagada Estaba morido, güey Papi, ah, cuando estás haciendo eso no te puedo parar, bueno, a menos que sea puta Ya nos estaban puchando Sorry, papi Ah, está bien Pueden empezar a comprarlo, si no sale Si, si, seguro lo compramos, huevón ¿Ahí te lo pusieron? ¿No? No coches, tu madre No, no, no Mira, mira, este chivo está, chido Voy a regresar Lo puse de hambre entre más de los otros Cuidate antes de desplegarse ¡Vamos! 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 ¡Veca, no mueras! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Peleará por no... A la mierda, sacaron caja Que lado estaba? Abajo tuyo? Arriba y abajo, los dos lados Más ratón Sacaron cajitas Ahí no, ahí no Tu personaje es verde guevón Sacó en coche Más ratón Más ratón Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Memo, por Dios, no he visto Becker Ataque aéreo, desprecio al enemigo ¡Cúbrase! Chapuel se quitó ¡Bien! ¡No! ¡R.P.G.! ¡B.K.! ¡B.K.! ¿Qué huevo a mi? ¡R.P.G.! ¡Todas las partidas de R.P.G.! ¡Cálmate, Becker! ¡Cálmate! ¿Viste esos tiros? ¡Qué enfermo, baby! ¡Qué enfermo! Solo se capunte, pero sin pensar ¡B.K.! ¡B.K.! Este no tiene vida para jugar ¡No sube, no sube! ¡No sube, no sube, no sube! ¡Oye! ¡Ven un 1.80 todavía! ¡B.K.! El enemigo entrado en el área ¿Por qué? ¿Por qué todos vienen, weón? ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Sniper! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Arriba! ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte! ¡Va a escuchar! ¡No me estoy moviendo! ¡Y hay gente que está subiendo! ¡Hay gente que está subiendo! ¡Está del otro lado! ¡No me estoy moviendo! ¡Vamos! ¡No se la va! ¡Puta, huevo! ¡Yup! ¡Yup! ¡Quién soy! ¡Yup! ¡Yup! Ya se me pueden parar? ¡Alo! Flaky D. Ape! ¡Soldado Brazo! ¡Vaya! ¡Soldado de raso! ¡Revive, perro! ¡Revive! ¡Revive, perro! ¡Soldado de raso! ¡Y like! ¡Y like! ¡Y like! ¡Mira, mira! ¡Los últimos momentos antes de ver su muerte! ¡Mira! ¡Jajajajaja! ¿Dónde cayó? ¡¿Dónde cayó?! Blacky, ¿para qué te vas a pushear, weón? ¿Para qué te vas a pushear, weón? ¡Prepárate! Si, te estoy diciendo... ¿Tiene algo? ¿Es cheater? Si, es cheater. Es cheater, si. Tiene warhead, tiene warhead, tiene warhead. Tiene warhead, tiene ammo, tiene todo. Te vas a matar, bro. Ya, no se que mierda, bro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí puede que no está arrastrando. Aquí está al lado, creo. ¿Está en tu oreja? No sé dónde está. Está acá, no mal escucho. El hangar, el hangar. Nooo. ¿Cómo no lo has abatido? Se muere, se muere. No sale el eco, ¿no? Si te ha dado una vuelta. Voy a querer salir por acá. No, no sal... Te lo dije. Qué imbécil, ¿no? Que era por lógica, weón. Estos no son psicólogos, ahí la vida. No son imbéciles, sí, weón. No están, no están. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mira, si queréis, acá hay cosas, ah Cositas Cositas Voy por esas cositas No me detiene, por favor, acuérdate, 3, 2, 1, muerto Otro teamper, ah, no, otro equipo creo que era Falta un 2 Nidarko, atrás de la caja, se está plaqueando ¿Dónde mataste, man? De derecho Ah, pero mira que brinque, 3 Casi avanzando, nueva zona segura localizada ¿Dónde mataste? ¿Dónde mataste? ¡Dónde mataste! ¡Dónde mataste! ¿Dónde mataste?